La colaboración de Martita, que canta muy bien, sabré, perdona, que tiene un poquillo de esto primavera y la tiene muerta, pero bueno, veremos lo que sea. La bendición a mi ser, por eso yo a ti te quiero, por eso yo te querré, te prometo vida mía, que nunca te dejaré, antes de que siga viviendo. Siempre me amaré, por eso te canto, le digo a la cara, que me tienes loco, que estoy enamorada, que te quiero mucho, y es inexplicable, te estoy con palabras, y un amor tan grande. Si algún día tú me dejas, y te alejas más de mí, dejarás toda mi alma, que soy llena de sufrir. Y te prometo, que nunca mi amor, abrazo a personas, que te ame más que yo. A la marca de K, por lo bien que se han portado este año con nosotros y... Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar, Con mi guitarra a la mano yo nunca paro de cantar A mí me llaman en descanso porque en invierno son sanglán Yo lo hago pa' notarme y en el frecuito de la mañana Todo el día en la calle Y me acabo por la cuesta Te quiero, niña, te quiero Como las peras a los peros Yo te amo, yo te amo Cuando te pierdo es cuando te gano Vamos a esas palpitas Yo te amo, yo te amo, yo te amo ¡Gracias! ¡Gracias!